Hola. Hoy te quería decir las preguntas. Bueno, primero decirle a todo tu equipo, mandarle saludos a mi parte, cuando quieran y puedan. Seguramente en alguna oportunidad nos vamos a ver. Me gustó, me empecé a jugar con tres o cuatro años, ya pateaba. Fue duro dejar a tu familia y a tus amigos. Sí, la verdad que sí, fue muy duro porque era un cambio. Te quería hacer unas preguntas. Y bueno, fue difícil. Tenía la posibilidad de, como le pasa a otro chico en la masiva por ahí, de los jugadores que tienen el Barcelona y que estuvo y se quedó. De los profesionales, pero jamás imaginé todo lo que me tocó vivir de p***. De llegar a p*** la acción, la verdad que era... En nombre de todo el equipo quería decirte que estamos súper orgullosos de ti, de tus cinco balones de oro, de tenerte en el mejor club del mundo. Bueno, un poco como recién. Es algo muy l***o recibir este premio por lo que significa, por haber recibido, de volver a repetir todo lo que hicimos el año pasado. Y vamos a escuchar. Vez. 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 Gracias.